Benjamín Viveros Montalvo, diputado electo vía plurinominal, confirmó que será quien presida la Junta de Coordinación Política de la 66 legislatura local, por lo que para ello solicitó al Congreso Nacional de Morena su separación del cargo como dirigente estatal del partido en Oaxaca. Viveros Montalvo informó que esta solicitud es para que pueda asumir el cargo como diputado local y a su vez poder presidir la JUCOPO. Detalló que de acuerdo a los estatutos que se votaron en el pasado Congreso del Partido Político, donde además se eligió la nueva dirigencia nacional, en estos momentos nadie puede ocupar doble cargo dentro del Instituto Político, por lo que era necesario enviar esta solicitud. La semana pasada ya mandé una carta de separación de mi cargo a nuestro Consejo Nacional, a nuestro Comité Ejecutivo Nacional, para que yo ya pueda ejercer ya aquí mi trabajo como diputado en esta legislatura, que se va ya a tomar protesta. Yo dejo mi cargo porque pues ya he morido. Sostuvo que tras esta situación se prevé que el próximo 30 de noviembre se lleve a cabo el Consejo Estatal, donde se hará la designación del próximo dirigente o dirigente estatal para conducir los destinos del partido y los retos que se avecinan en próximos procesos electorales. En ese sentido, reiteró que será el próximo presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, luego de que así se decidió entre sus próximos compañeros diputados y diputados y diputadas locales, quienes le dieron su respaldo por consenso. Nos vamos de acuerdo de que todas y todas nos dieron su confianza. Yo les agradezco mucho a mis compañeras y mis compañeros que me han dado la confianza para poder coordinarlos aquí en el Congreso. Lo vamos a hacer de una forma muy abierta, amable, todos escuchando, platicando, con todas y tanto. Las y los diputados locales electos tomarán protesta el próximo 13 de noviembre y el 15 del mismo mes estarán recibiendo el segundo informe de gobierno de Salomón, Jara Cruz. Para Noti 13, Alondra, Olivera.